A los mamberos yo los tengo solfucao, yo los chequeo y los veo desesperao Pásame la tarima y date quieto, que aquí llego el que sabe de esto A los mamberos yo los tengo solfucao, yo los chequeo y los veo desesperao Tú ves ahora, estás llorando, eso te pasa por estarme copiando Te dejo loco cuando invento un mambo, cuando esto empieza yo estoy terminando Todo el que copia está desesperao, como perfume falsificao Que en un ratico huele a fragancia y en un minuto a mono mojao El que no tiene originalidad, es como cero a la izquierda Es como mata de Javillá, que tira fruto y no sirve empanar Pásame ese micrófono y ponte ese cuento, que aquí llego el que sabe de esto El más copiado, el más completo, el que con su gente no come cuento El gordosongo, el más calacachimba, el rey del guiri guiri, el dueño de la línea Si no entendiste repite ese chingo, dale pa' atrás tu radio y dale mentolín Soy el sencillo, el que te opaca, y no de ropa, dicen la muchacha El que te encanta cuando canta, si la fiesta está floja, Julián la levanta Sigo inventando muerto de la risa, pero me está llamando mi saxofonista Quiere meter un mambo, pensé en de la pista, y yo lo voy a dejar y me voy a tomar una agüita Oye, ¿esto? ¿esto no es fruto y luno? ¡Esto es en vivo la! Pásame la tarima y date quieto, que aquí llego el que sabe de esto A Ronda Pedro lo tengo sofrucado, yo lo chequeo y lo veo desesperado Viven mirando televisión, pa' ver que el gordo va a cantar hoy En una mano tienen un control, pero en la otra un grabador Yo les recomiendo un té de menta, no es lo mismo copiar que el que lo inventa El creador tiene el cacuativado, pero el que copia está desubicado Yo sé que el copión está triste, tú me perdonas yo no quise herirte Pero algo tengo que decirte, si tú me copias di que yo lo hice Di que yo soy tu inspiración, que eres fanático de mi canción Que tú prefieres copiar lo mío, que graba algo y darte un guayón Yo sigo creando muerto de la risa, pero me está llamando mi saxofonista Quiere meter un mambo, pensé en de la pista, y yo lo voy a dejar, pero vuelvo ahorita Con un camión de mambo, pa' romper al que me está copiando Tú sabes, yo soy el millán de mambo, el brulín de la inspiración Y el mano de piedra de la canción Pásame la tarima y trate quieto, que aquí llego el que sabe de esto